Para empezar el día, Nogales. Buen día, es tiempo de la información para empezar el día, sábado 26 de noviembre con Meganoticias Nogales. Apoyarán a personas en situación de calle. Aplican cambios de funcionarios en ayuntamiento. Vigilan cruces fronterizos por temporada de fin de año. Jornada de esterilización de mascotas en unidad de los virreyes. En el callejón Córdoba de la colonia Esperanza, un hombre perdió la vida al incendiarse la vivienda en la que radicaba. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias Nogales.